Proyecto Mujeres a Bordo es un proyecto que vamos a hablar junto con nuestra invitada para ver cómo empoderan las mujeres en el volante, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 652. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender, y claro, todo lo que necesitamos cuando somos profesionales, pymes, negocios, y estamos lanzando un nuevo servicio, un nuevo producto, bueno, nuestra propuesta de valor para ayudar a un nicho en específico y vivir apasionadamente de lo que nos gusta. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad, con mucho amor todos los días, para empoderar y acompañar a aquellos emprendedores con conocimiento, que es parte importante, una de las aristas importantes que todos los emprendedores deben tener en su ADN. Y hoy estamos un martes más, martes 23 de marzo del 2021, ya mismo se acaba el primer trimestre del 2021, es impresionante cómo pasa el tiempo. Por eso hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas mujeres, porque este mes es el mes dedicado a la mujer, aquellas mujeres que les gusta estar al volante, aquellas mujeres que les gusta manejar y que han hecho de esto su profesión. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre un proyecto realmente interesante que es de mujeres a bordo y que justamente traemos a alguien que participa en el proyecto para que nos comente más detalles sobre este valioso proyecto que justamente busca mejorar la calidad de vida de las mujeres. En todo caso, antes de entrar en materia, ya saben, siempre invitarles a todos aquellos profesionales, pymes que están del otro lado escuchándonos y necesitan diseñar estrategias de marketing digital personalizadas, ya sea por mentorías o por ejecución, pues nada, pueden contactarnos dentro de katiaman.com, la agencia en la cual con mi equipo podemos ayudarles. No es más que vayan a katiaman.com slash contactar y nos cuenten su proyecto para nosotros poderles guiar. Y bueno, ya no les canso más. Ahora sí vamos con la entrevista del día de hoy. Hoy tengo el placer de contar con la presencia de Carolina López. Hola Carolina, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Hola Katia, ¿cómo están? Todos, hermoso participar en estos proyectos que además me parecen increíbles porque también cuentan como emprendimientos digitales. Y es como esta puerta abierta para todas las personas que tienen ideas. Y sin duda de todas las ideas siempre surgen grandes proyectos. Y lo más lindo de todo es cuando involucras a la comunidad como tal. Entonces, felicitaciones por eso. Y ahora sí les cuento. No sé, ¿quisieras tú preguntarme algo o yo les cuento más? De hecho, qué bueno, qué interesante. Y gracias a ti más bien por estar aquí en este espacio y brindarnos estos tips. Que de hecho, es lo que tú has dicho, ¿no? Un proyecto parte de una idea, de una visión, de una persona, de un grupo de personas. Y que a la larga que este proyecto, esta visión empodere a más personas es lo que hace que la vida sea buena, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo inicia esta visión de este proyecto de Mujeres al Volante? ¿Cuál fue el inicio? ¿Quiénes nomás se juntaron para dar cabida a esta idea? Bueno, Mujeres a Bordo es un proyecto que surge en Quito. La creadora de este proyecto se llama Nayfe Casís, es la gerente del proyecto. Y lo que yo hago en esto es la parte de comunicación, redes sociales y un poco la responsabilidad social. Entonces, ¿cómo es que funcionó tanto? Y es que, en serio, somos un equipo de personas que cada una ama totalmente su área. Entonces, en mi caso, yo siempre tuve como la afinidad a proyectos o fundaciones a temas de género, mujeres, un poco feminismo también. Entonces, cuando me dijeron, ¿quieres trabajar en Mujeres a Bordo? Y fue como, ya, ¿qué tengo que hacer? Escribir, amo escribir. Entonces, fue como, sí, sí, quiero escribir. ¿Quieres hacer el audio de los comerciales? Sí, me gusta locutar. Y luego fue como, ya en el camino se dieron cosas que yo decía, bueno, o sea, es Mujeres a Bordo, es un servicio de transporte que lleva a mujeres, a niños, adultos mayores, a mascotas. Hay que buscar algo más. Entonces, conversé con una fundación que son como cercanos y ahora todas las mujeres, conductoras o usuarias del servicio, en caso de que tengan, sean víctimas de violencia de género o patrimonial, pueden acceder a servicios jurídicos y psicológicos gratuitos por parte de la Fundación Orga Epsi. Entonces, son esas cosas que tú le empiezas a dar corazón a las marcas. Y tú has mencionado ahorita también algo interesante que son las alianzas, ¿no? Cómo diferentes grupos se asocian para hacer más beneficios a este grupo, que en este caso serían las mujeres. Cuéntanos, ¿cuántas personas trabajan en este proyecto? Somos alrededor de cinco personas que estamos en el proyecto. Y creo que funciona porque se respeta mucho el trabajo de las personas, se respetan también los horarios. O sea, es una de las... Tú sabes cómo es el mundo digital, ¿ya? Entonces, hay como que no todas las empresas, a veces por ahorrar, escatiman en lo más importante. Y es como entender la cantidad de trabajadores que necesitas para todas las áreas. Porque un diseñador no puede ser la persona que escribe el copywriting, o sea, o la persona que escribe no puede ser tan bueno diseñando. Máximo que lo haga en Canvas, pero sabemos que usamos como ilustrador cosas así, ¿me entiendes? Entonces, el buscar como profesionalizar tu marca, como el mostrarla súper bien, es un plus enorme. O sea, este proyecto ha unido varias personas de múltiples, multifacético, digámoslo así. Estas cinco personas, ¿qué hacen? Entiendo que tú manejas la parte de comunicación, redes sociales, digitales. ¿Qué más? Aparte de la dueña, ¿cuántas personas más están? O sea, ya nos dijiste que son cinco, pero ¿qué hacen dentro del proyecto? Bueno, aparte hay una persona que se encarga solo de hacer videos. Hay otra persona, él es Francisco. David, por ejemplo, se encarga solo de hacer los diseños. Entonces, y bueno, también está Daniel, que Daniel es como parte de la gerencia también, y ellos llevan como que el norte. Pero me gusta mucho porque nos permiten crear. O sea, es como, ya, yo confío en ustedes. Y pasa algo porque siempre, o sea, todo se planifica para el mes para redes, ¿no? Pero siempre pasan cosas. Entonces, yo por ahí salgo con ideas locas y les digo, oigan, ¿qué les parece esto? Y es como, sí, 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 claro, dale, hagamos. Y luego el diseñador hace, nos envía, luego la persona que hace los videos también. Entonces, es como que disfrutamos tanto el trabajo, que es un éxito. Y ahora estamos número cuatro en las aplicaciones generales. Entonces, eso quiere decir que está súper bien. Hemos salido ya en Teleamazonas, en medios de comunicación. Y a la gente le gusta porque el que te movilice una mujer, sí te da más tranquilidad. De hecho, a eso vamos. Hablemos un poquito. Hemos empezado con Casa Adentro, digámoslo así, para entender un poco la visión del negocio y cómo está operando por interno, pero por afuera, ¿qué podemos entender a aquellas personas que nunca han escuchado del proyecto? ¿Qué les podrías decir en sí que es el proyecto? ¿Cuál es la propuesta de valor que tiene Proyecto Mujeres al Volante? La propuesta de valor de Mujeres a Bordo es brindarte seguridad y generar oportunidades laborales para mujeres como nosotras. Ahí inicia este tema de género que me encanta hablar, y es que las mujeres ocupamos nuestro tiempo en casa y en tareas domésticas mucho más que las de los hombres. Independientemente de que se dividan las tareas, las mujeres son las primeras en levantarse y las últimas en descansar. Hablamos de una diferencia de 3.25 horas que las mujeres dedicamos más a temas del hogar. Entonces, no podemos hablar de tiempo libre, pero sí podemos hablar de tiempo disponible. Y Mujeres a Bordo trabaja con la aplicación 24-7. Entonces, digamos que es una aplicación. Ok, es una aplicación. Digamos que puede ser como un Uber, pero enfocado solo para mujeres. Es decir, que las mujeres que tienen una disponibilidad tienen que ingresarse a la aplicación, decir, bueno, yo tengo mi carro, debe haber algún tipo de registro y validación de ciertos datos para la plataforma, incluso para brindar seguridad a aquellos usuarios que van a tomar el servicio, ¿no es cierto? Y ayudamos de lado y lado. Es decir, conectamos la demanda con la oferta, ¿no es cierto? Sí, 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 definitivamente. Y también hay otra cosa. Por ejemplo, yo hago a veces preguntas y les digo, ¿qué quieren saber? Pregúntenme todo. Y un chico me escribe y me dice, me gusta su servicio, pero tengo 16 años. Ya no soy niño. Sí me pueden llevar. Entonces, todos entramos en caos porque fue como cierto, ¿no? Y ahí la solución es que si eres menor de edad, tu mamá es la que debe solicitar el servicio. Igual pasan por algunos filtros para ya ser usuarios de la plataforma. Porque es un pensar en todos, o sea, en las conductoras, en los usuarios. Hay una cosa que me parece súper chévere, que son las conductoras las que nos cuentan. Y es como, sí, me descargué la aplicación con miedo, no sabía qué tal me iba a ir, pero ahora soy amiga de las personas que les llevo, ¿me entiendes? Porque entre mujeres es como que siempre nos contamos lo que es y lo que no es. Y al menos en una carrera del taxi, es como que... Sí, y vemos amistades que se han armado. Hay ya personas como que tienen su conductora favorita y dicen, no, no, a mí con la Tamara. Si yo ya quiero que me lleve Tamara. Y entonces ya sabemos que Tamara se va con valladas. Parte de los beneficios de ser mujer, ¿no? Esa facilidad de comunicarnos y que nos encanta conversar, que a veces la gente o los hombres ven como algo negativo, pero no, es justamente para generar comunicación. Ahora, esto, digamos, ¿esta aplicación aplica solo en Ecuador? Más bien dicho, ¿solo en Quito o Ecuador? ¿Qué alcance tiene y cuántas usuarias ya están registradas en la plataforma? Bueno, desde el momento estamos solo en Quito. Apenas son tres meses que estamos ya trabajando. Y el resultado ha sido increíble. O sea, hay unas descargas diarias de 200 personas, ¿me entiendes? Entonces, es bueno, porque primero nos sentimos seguras. Aparte que las mujeres somos un poquito más en los detalles. Entonces, si tú, también es delivery. Entonces, si tú le dices como, llévame esta comida, pero verás que no se me riegue. Las señoras saben cómo embalar las cosas, en dónde ponerle para que no se mueva. Por este tema mismo de lo doméstico, que estamos como un poco más cerca, que también deberían estar los hombres, ¿ya? Pero nosotros tenemos uno que ya en detalle. Con las mujeres, entiendo yo. Ah, qué interesante. Este tema es un nuevo, digamos que un nuevo servicio. No solo transportar personas, sino si yo necesito algo, puedo solicitar que alguien me traiga las compras. Exacto. O me traiga algún tema, o sea, servicio a entrega a domicilio. O si te olvidaste algo, también te ayudan. O si te olvidaste a tu perrito en la casa de un familiar, le van a ver a tu perrito y te lo entregan. Ahora, mi querida Carolina, ¿qué diferencia habrá para una mujer que está pensando en esto? Digo, bueno, ¿por qué yo me voy a ir a este, háganmele del abogado del diablo, ¿no? ¿Por qué me voy a ir yo a este proyecto de mujeres a bordo y no irme al Uber, que de pronto tiene muchos más millones de descargas, más visualización? ¿Por qué irme? ¿Cuál es ese valor en el cual yo diga, bueno, no, si yo voy a preferir esto por estas situaciones? Ya, ahí la clave es la palabra sororidad. Al ser mujeres, nosotros, es importante que empecemos a apoyar proyectos de mujeres. Y además, tenemos como toda la responsabilidad, la seguridad, la confianza, y este plus que tenemos que, en caso de que suframos nosotras o alguna amiga cercana de nosotras y necesite ayuda psicológica o jurídica, MAP está con nosotras, o sea, nos direcciona a la fundación para atendernos, y además brinda trabajo a mujeres, o sea, te imaginas lo que es no depender de tu pareja porque no puedes trabajar en un horario, digamos, normal, y menos ahora que todo es por internet y tienes que estar con tus niños al lado porque si no, no atienden. Es como más difícil que tú puedas optar por un trabajo. Y al tener esta posibilidad de que tú trabajes cuando tienes disponible, es como que un poco sí te ayuda porque si no, estás atrapado un poco en la de que no voy a hacer nada porque no puedo, no tengo tiempo. Pero si tú eres la que administra tu tiempo y sabes cuándo hacerlo y puedes generar recursos para tu familia, es hermoso. Lo cual ya es un valor agregado muy grande para, como bien dices, en el contexto de las mujeres y, pues, al menos si somos madres de familia, esa flexibilidad horaria, ¿no? Ahora, ¿qué necesitan las mujeres, las que nos están oyendo, para entrar a la aplicación? ¿Qué requisitos? ¿El carro debe tener ciertas características? ¿Ellas deben cumplir ciertas normativas? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, primero, les invito a descargarse de Google Store o, no, de Google Play o App Store. ¿Están en la... Sí, Conductora Map. Tienen que digitar Conductora Map en Google Play o App Store. Luego, tienen que ser los propietarios del vehículo y tener los papeles en regla. Cuando ya te contactas, ellas te envían a hacer como una carrera de prueba, como para verte, y luego hacen unas capacitaciones. Eso es lo más chévere de todo, que les reúnen a las chicas, crean comunidad. No es algo como muy así de, no te conozco, sigue los pasos, sino más bien, mujeres a bordo tienen un corazón súper grande y se preocupan de todo. O sea, de que las chicas se sientan bien, de que aprendan a ver los mapas, de todo, absolutamente todo. Cualquier duda, hay un chat y las chicas nos contamos entre todas. O sea, incluso cuando fue esto de las manifestaciones por el tema de las elecciones, que no estaban como muy de acuerdo, ciertos políticos, las chicas decían, y ahora está cerrada esa parte, ¿cómo hacemos? Nada, busquemos vías alternas. Y entre todas se decían, ¿qué vías alternas pueden tomar? Para no perder las carreras, para cumplir con todas las personas que estaban demandando el servicio. Maravilla, estamos generando sinergia y como tú dices bien, esa comunidad que se va acoplando para empoderar a la mujer. Qué maravilla. Ahora, bueno, esto diría, digamos que estos son como los requisitos. Aproximadamente, ¿cuántas mujeres han impactado hasta ahora? Y sobre todo, ¿cuál es la proyección de ustedes a futuro? Bueno, están alrededor de 100 mujeres. Diariamente se siguen descargando las aplicaciones y no te podría decir como un número porque todos los días se descargan. Entonces, me parece chévere porque llegan a todos los lugares de Quito. O sea, no es tan solo como en el centro o solo como en el norte, llegan también a los valles. Y muchas personas, yo recibo los mensajes porque administro la página, entonces muchas personas dicen como que, ay, ¿cuándo vienen a Oyequil? ¿Y cuándo vienen a Cuenca? ¿Qué va a tener ese servicio? Y la mayoría son chicas. Entonces, es como hasta los colores son tan divertidos. No es una cosa hermosa. En serio deberían, es toda una experiencia subirse a mujeres a bordo. Ok, qué genial. Bueno, no me contaste un poco sobre las proyecciones. ¿A dónde piensan de aquí? Ya que les están pidiendo de otras ciudades. ¿Algún momento han pensado en su roadmap a dónde llegar a un futuro? Las proyecciones son bastante ambiciosas. Sin embargo, todavía no les puedo contar eso porque es sorpresa. Pero de momento estamos en Quito. Ok, genial. Ahora, bueno, qué interesante todo este proyecto. La pasión se ve que estás enamorada del proyecto. Y eso es bueno que por detrás esté gente que esté con esa vocación de servir a otras personas. Y por eso el tema del éxito que ya lo están teniendo. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de mercadeo? ¿Cómo hacen? ¿Qué estrategias de marketing utilizan para dar difusión de que la gente se descargue? Y que de pronto también ayudará el boca a boca entre mujeres. Pero, ¿cómo lo están haciendo? Ya, nosotros partimos de la comunidad. Un poco ahí como para entrar en contexto. Yo tengo formación en antropología. Entonces, he trabajado desde tres frentes. Es decir, desde la parte social, que entiendo que es como muy importante. Porque cuando tú generas engagement con las emociones, con las cosas que tú sabes que están sintiendo las mujeres. Por eso te decía de las estadísticas de nuestro tiempo, de cómo es nuestros sistemas de paridad de familia. Me enfoqué por ahí. Pero también hice un enfoque de los emprendimientos de mujeres. Entonces, dije, a ver, bueno, ¿cuál es el principal problema que tenemos cuando tenemos una marca? Que a veces el delivery te queda mal. A veces no sabes con quién envías. Se llevan como quiera las cosas. Entonces, dije, bueno, hay que trabajar por el lado de los emprendimientos también. También trabajamos con influencers. Y también con medios de comunicación. O sea, fuimos definiendo como qué actividades voy a hacer para vender, qué actividades voy a hacer para generar engagement, y qué actividades voy a hacer como para ir acercándome a otros públicos. Entonces, de acuerdo a eso, hemos creado las publicaciones. Y tú sabes que a la gente no le gusta que le venden todo el tiempo. Entonces, hemos creado noticias. O sea, siendo así como lo más creativos, nos hemos acomodado a todo. Incluso desde chistes. O sea, a veces ponemos como que un perrito así que está esperándole y le dice como, no me vas a llevar. Y ahí ponemos una historia como que, no, con mujeres a bordo, Firulais no se queda en casa porque somos pet friendly, vamos. O sea, y la gente se ríe, conversa, comparte, interactúa un montón. O sea, historias hacemos. Un día hicimos como, hazme preguntas. Y era increíble porque yo no pensé que ibas a estar tanto, pero hubieron tantas preguntas. Y esas preguntas nos dieron material para crear las siguientes publicaciones. Qué maravilloso. El interactuar con la comunidad, los mecanismos de storytelling y todo este abanico que has hecho de identificar tanto porcentaje de venta como de necesidades de aquellas emprendedoras. Es lo que yo creo que ha sido parte de este éxito que ustedes han tenido. Qué maravilla, mi querida Carolina. Ya estamos ya por terminar. Siempre estas entrevistas nos quedan cortas en el tiempo, pero nuevamente darte las gracias por este espacio, por felicitarles a ti y a todo tu equipo por este proyecto, deseándoles todos los éxitos. Y coméntanos nuevamente, y te voy a pedir también que me envíes por WhatsApp o por correo a todos los enlaces. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar el proyecto Mujeres al Volante para todas aquellas mujeres que están del otro lado y que buscarían de esta una nueva posibilidad de nuevos ingresos? Bueno, a mí me pueden encontrar como arroba la caro López, pero a Mujeres a Bordo, que es el proyecto de Nayfe Casis, que es la gerente, le pueden encontrar como arroba mujeres guión bajo a bordo en Instagram y en Facebook solo ponen map y les aparece. En aplicaciones en Google Play o App Store, nos pueden descargar como pasajera MAP si es que necesitas una carrera y conductora MAP si tu interés es empezar a trabajar como conductora. ¡Qué maravilla! Bueno, ahí van a quedar en las notas del programa todos los enlaces que nos facilite este caro para que aquellas mujeres que tengan esa inquietud y vean de este proyecto una oportunidad de vida, pues bienvenidas y que vayan al podcast para ver las notas del programa. Mi querida Caro, nuevamente mil gracias por estar aquí, por comentarte, felicitaciones, todos los éxitos y ya algún momento te invitaré nuevamente para que nos cuentes cómo ha ido evolucionando este proyecto y cómo seguimos empoderando a las mujeres desde diferentes proyectos como el tuyo. Y bueno, no sé, ¿tienes palabras finales? Nada, muchas gracias por invitarme, qué lindo compartir estos espacios. Y bueno, a las mujeres que empecemos como empoderarnos a ser sororas, a empezar a tejer lazos comunitarios entre nosotras y por ahí si no tenemos ideas hay que leer un montón. O sea, Willa Roales, que es uno de mis escritores favoritos, decía que tenemos que estar enfermos de lectura para que esto se pueda multiplicar. Entonces, por ahí sí estamos, no sé, raros con las ideas o estancados con emprendimientos, empiecen a leer. Perfecto. Y con eso nos quedamos. El conocimiento, la lectura es parte del ADN que decía yo al inicio, que es estar constantemente capacitándonos. Bueno, nuevamente, gracias mi querida Caro y gracias a toda la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. No se olviden, en Spotify el corazoncito verde nos ayuda un montón, en iTunes, las valoraciones de cinco estrellas. Compartan este contenido. Si hay una mujer que está escuchando y que sabe que de pronto a alguien le va a servir este contenido, compártanlo, es completamente gratuito y que hacemos sinergia, que es justamente lo que busca este podcast y proyectos como el de mujeres a bordo. Y se les quiere mucho que tengan un bendecido día y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.